Nunca pensé eso, que mi hija iba a terminar en esto, si mi hija se la llevara, no era para que mi hija estuviera mejor que conmigo. Fue arrastrada forzadamente por el piso, reducida, sometida corporalmente con fuerza física. Connie Fritt y Tiario Yarser eran las encargadas por el Estado de Chile para velar por la seguridad de Lisette Villa, la niña que el lunes 11 de abril de 2016 murió asfixiada por su focación en el CREAT Galvarino de la Comuna de Santiago, según lo determinó el Servicio Médico Legal, cuando Fritt y Yarser la sometieron hasta que la niña dejó de respirar. Este viernes fueron sentenciadas a 5 y 4 años por Sin embargo, ninguna de las dos irá a la cárcel, ya que la pena de ambas fue sustituida por libertad vigilada intensiva. El hecho de que ninguna de las personas que tuvo responsabilidad directa, efectiva, en la muerte de Lisette termine pagando con cárcel, me parece que es grave, que es una burla al sentido de justicia. La muerte de Lisette provocó un terremoto al interior del Cename, se destaparon cifras negras, se descubrieron otros abusos, incluso en el mismo CREAT Galvarino. Y le costó el puesto, en aquella época, a Marcela Labraña, directora del Cename, por insinuar que la niña había muerto de pena. Llorando desconsoladamente porque no había recibido el domingo la visita que ella esperaba. ¿La directora fue básicamente entonces la pena que ella sentía, lo que la llevó a este... Sí. Pero además que sale a la luz, solo porque hay una testigo presencial, que es una niñita que estaba en el lugar. O sea, en el fondo, si no es por esa niña, tampoco se habría... nos habríamos alterado a lo mejor de lo que ocurrió. La ciudadanía se indignó, las marchas aparecieron y el gobierno cambió el Cename por el servicio Mejor Niñez. El juicio, la reconstitución de Sena y la investigación no solo arrojó que Lisset había sido asfixiada, también que otros niños habían sufrido maltratos al interior del Cename. Por eso, la Defensoría de la Niñez cree que la pena es insuficiente. A todas luces, una pena en libertad y el rango y el cuantum de la pena no dice relación con la pérdida de una vida de una niña que se encontraba bajo el cuidado del Estado. El Estado le falló de la peor forma a Lisset. Tenemos claro que no podemos volver a equivocarnos. El próximo 11 de abril se cumplirán seis años desde la muerte de Lisset Villa, producto de premios ilegítimos perpetrados por sus cuidadoras. Se apunta solamente a las personas, el Estado queda afuera y además a las personas que tuvieron responsabilidad directa terminan pagando solamente con libertad vigilada. Como seres humanos, me parece que hay una falta de justicia. Eso me pasa. Conifrit y Thierry Hoyar se cumplirán su sentencia en libertad vigilada. Las funcionarias que la castigaron por desobediencia, fuera de todo protocolo, en un caso y una muerte que no solo remeció al Cename, sino que a todo el país.